Con una sonrisa, dice que no está borracha, quiere mantequilla y me mira la cara. Con una sonrisa, dice que no está borracha, quiere mantequilla y me mira la cara. Con una sonrisa, dice que no está borracha, quiere mantequilla y me mira la cara. Rock Planet, DJ Maio, Maio. Y me mira la cara, con una sonrisa, dice que no está borracha, quiere mantequilla y me mira la cara. Con una sonrisa, dice que no está borracha, quiere mantequilla y me mira la cara. Con una sonrisa, dice que no está borracha, quiere mantequilla y me mira la cara. Con una sonrisa, dice que no está borracha, quiere mantequilla y me mira la cara. Ven, 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 pégate, girl. Te ve bien bonita, ojalá que baile bien, sonambula, con todos los tragos, no sabe qué hacer. Y me miraba cara con una sonrisa, dice que no está borracha, quiere más tequila. Y me miraba cara con una sonrisa, dice que no está borracha, quiere más bebida. Y me miraba cara con una sonrisa, dice que no está borracha, quiere más tequila. Y me miraba acá con una sonrisa Dice que no está borracha Quiere muy feliz ¡Suscríbete al canal!